Eh, actualmente tenemos un congresista médico, ¿no? Daniel Robles. ¿Qué opiniones tiene de ellos usted? ¿Con Alberto Escudero se refiere? Sí, así es. ¿Qué opinión tiene de ellos? Bueno, son mis amigos, yo creo que han tenido la oportunidad para brindarnos una salud de calidad, tanto en el área del Ministerio de Salud como la Seguridad Social y la Policía. Bueno, la incógnita está ahí, ¿no? ¿Qué hicieron, no? Yo creo...